Bueno, hola y bienvenidos a mi canal. Estos son los dos mástiles, el fresado de la cavidad del alma, de las Thatcher. Entonces, como veis, el fresado es progresivo, más profundo en el centro más o menos que en los extremos. Entonces, no es simétrico porque, bueno, en el plano se ve que tiene su porqué por el tema de la tensión del alma. Pero bueno, lo importante es que según aprietes, endereces el alma. Ahí veis, son los dos exactamente iguales. En esta cara, pues irá pegado un diapasón de palo de rosa, palo de rosa de río. Así que, bueno, este es el tope que va a tener la barra tensora, el alma, que este lo voy a hacer con un trocito de ferralla que tengo. Se taladra, se ajusta lo que es a medida y luego una vez que vayamos a instalar el alma, pues nada, lo que es soldado en el alma va con un roscado y yo le doy un puntito de soldadura con el soplete y un poquito de estaño con plata. O bueno, si lo queréis hacer con una soldadura de puntos, pues das un puntito y ya está. Pero vamos, incluso ahora hay soldaduras frías que pueden hasta valer, porque es más que nada para que no gire. Pero haciéndole una rosca y condenando un poco la rosca, eso ya queda perfectamente bien. Estas van a ir con ajuste vintage. El ajuste vintage va en el tacón, entonces el tornillo va por lo menos hasta aquí. Otra, por así decirlo, labor delicada es hacer este taladro, porque este hay que hacerle, es una barra de unos, es de 5 milímetros, hay que hacerle de 5, con piano, piano, que quede rectito. Y aquí, pues hay gente que pone un artilugio, pues para que le quede recto, recto. Bueno, se puede hacer de muchos modos. Yo lo primero que hago es hacer el taladro de lo que es el tornillo, el tornillo vintage. Y luego hago el taladro de 5, vamos, es así como se hace. Daros cuenta de que primero tienes que hacer el grande y sobre la base del grande, sobre la punta del grande, tienes que meter la punta de la broca de madera para llegar hasta ahí. Así que bueno, esa es la evolución, el primer trabajo de los mástiles. Vale, vamos a por el siguiente paso.